¿Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú? Y ahora aquí estoy comiendo de tu mano como un gorrión Yo que fui ave de paso a borde una noche, tiempo fuga ¿Quién iba a decir que un día de estos me habrías de hallar? Amarrado a tu amor y a tus juegos niña Amarrado al placer y a tus mentiras Amarrado al calor de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tu locura ¿Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú? Y ahora aquí estoy atado a tu cintura incondicional Yo que anduve en la vida sin dejar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos me habrían de hallar? Amarrado a tu amor y a tus juegos de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al calor de tus locuras Amarrado a tu amor y a tus juegos de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al calor de tu frágil cintura Amarrado al sabor y a tus locuras Amarrado al calor de tu frágil cintura